En esta historia se narra el día a día de la peculiar y disfuncional familia Gallagher, en la que el irresponsable Frank, un desastroso padre soltero y alcohólico, se esfuerza muy poco por educar a sus seis inteligentes, salvajes e independientes hijos. En realidad, la verdadera responsable de sacar adelante a la familia es la hija mayor, Fiona, una joven llena de recursos que ha tenido que madurar antes de tiempo haciendo el papel de madre. Por eso en este video te traemos 45 curiosidades, easter eggs y referencias de Shameless sinvergüenza. Antes de empezar no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos así. Así que yo soy Hugo Huerta, ¡comenzamos! Es inusual para una serie de televisión. El creador John Wells tiene una política muy estricta de no permitir guiones en el set. Los actores y actrices tienen que saber sus líneas de memoria. Steve Howe, quien interpreta a que pasó la totalidad de la tercera temporada recuperándose de un tendón de Aquiles desgarrado. Una marca registrada única del programa es el personaje principal que rompe la cuarta pared al comienzo de los episodios, preguntando por qué el espectador supuestamente no vio el episodio anterior. Antes de que se muestren flashbacks recapitulativos del episodio pasado. Este show es una nueva versión estadounidense de una serie inglesa, Shameless, del 2004. La contraparte del Reino Unido con el mismo título se desarrolla en la propiedad municipal de Chatsworth, un distrito ficticio en Manchester. Originalmente se desarrolló entre 2004 y 2013, durante 11 temporadas y 139 episodios. El elenco admitió que a veces los guiones y las líneas argumentales son escandalosos incluso para ellos. De acuerdo con los detalles escritos en el guión inicial del episodio piloto del programa, originalmente se suponía que Fiona Gallagher tenía un aspecto promedio y sobrepeso, con ropa andrajosa y cabello rubio desordenado. Un alto contraste con la esbelta belleza morena de la actriz Amy Roussum. El papel de Amy Roussum en Shameless exige una actitud desvergonzada cuando se trata de sus escenas. La actriz ha abrazado abiertamente el papel y la desnudez que lo acompaña. En una entrevista con The Hollywood Rebirth, Roussum dijo, Pensé que encajaba con el personaje. Esta es una familia de muy bajos ingresos, tienen paredes muy delgadas, no tienen dinero para entretenimiento y a esta chica le gusta tener sexo. Para mí, deslumbrarla no sería realista. Tengo mucho control sobre lo que quiero mostrar, cuando quiero mostrarlo y cuando no quiero mostrarlo. El creador, John Welst, advirtió a los escritores y actores que esta no era una historia de redención y que si bien había algunas historias positivas, deberían buscar en otra parte si querían trabajar en algo más edificante y positivo. Ruby Moldine, quien interpreta el interés amoroso de Leap en la séptima temporada, anteriormente salió con Cameron Monaghan en la vida real. Allison Janney, interpretó a Sheila Jackson en el piloto original, pero cuando los productores decidieron ampliar el papel, Janney tuvo que abandonar porque tenía un papel de tiempo completo en Mr. Sunshine, por lo que se eligió a John Cusack. Cada niño, además de Liam, se identifica con roles conductuales de los hijos de alcohólicos. Está el niño perfecto o el héroe, Debbie. Está el rebelde o el archivo expiatorio, Car. Está el payaso o la mascota, Lip. Está el niño perdido o solitario, Ian. Y está el cuidador, Fiona. La marca de cigarrillos Morley se usa en varios episodios. Morley es una marca ficticia de cigarrillos que ha aparecido en varios programas de televisión, películas y videojuegos. Un ejemplo notable es Expedientes X. El empaque icónico y ficticio de la marca se asemeja al empaque original de la marca de cigarrillos Malboro. El nombre Morley es un juego de Marleys, un apodo para los cigarrillos Malboro. Los Morley aparecen al menos desde 1960 en la película Psicosis de Alfred Hitchcock. También hay una versión de Morley Lies en un empaque dorado y blanco. Mark Milot dirigió el primer episodio de ambas series de Shameless, la inglesa y su remake de Estados Unidos. William Macy ha escrito habitualmente por única vez dentro de esta serie durante la segunda temporada y también ha dirigido las temporadas 5, 9 y 10 en algunos episodios. Sin embargo, Amy Rosum y Shanola Haptom también dirigieron uno que otro episodio. Paul Abbott, quien creó la serie original inglesa, originalmente estaba en contra de la idea de una nueva versión estadounidense por temor a que se desarrollara estereotípicamente en el sur. Cambió de opinión una vez que John Wells le dijo que tendría lugar en Chicago. John Wells insistió en que la serie no se ambientara en el sur profundo, ya que el objetivo era mostrar que las familias pobres y disfuncionales se veían y actuaban como personas normales, que no eran solo estereotipos de campesinos sureños y que vivían en todas partes, no solo en el campo rural. Durante la tercera temporada de la serie, Amy Rosum hizo que los escritores del programa le dieran a Justin Chadwick una escena falsa en la que le dice a su padre que es gay. Los miembros de la tripulación revelaron que era una broma en cámara. Justin Chadwick interpretó a un hijo gay de un padre homofóbico en Wins del 2005. Ed Lauder, quien interpretó al consejero escolar Dick Haley, se enfermó en la tercera temporada. Murió el 16 de octubre del 2013, dos semanas antes de cumplir 75 años de mesotelioma, después de haber sido diagnosticado cinco meses antes. Su último episodio fue Supervivencia del más apto del 2013, temporada 3, episodio 12. Además de interpretar al papel principal de Frank Gallagher, William Macy también interpretó al hermano gemelo de Frank, Jerry. William Macy fue nominado al premio Amy 2018 en la categoría de actor principal en una serie de comedia por su papel de Frank Gallagher en Shameless, pero perdió ante Bill Hader por la serie Barry. Otras ciudades consideradas al principio del proceso antes de que se eligiera Chicago como escenario incluyen Riverside, California, Detroit, Michigan, San Luis, Missouri, Cleveland, Ohio y Pittsburgh, Pensilvania. Si se te hacían conocido los actores Justin Chadwick y Amy Rowson, es porque los viste trabajando juntos en la película Dragon Ball Evolution como Goku y Bulma, que fue un total fracaso. Cuando Leap va a Miami, hay un clip de la película Dos Policías Rebeldes 2, donde un helicóptero persigue a un barco. El personaje de Tammy Tamiati obtuvo su nombre del asociado de casting Tauni Tamiati, quien trabajó en el show. Interpretado por Kate Miner, Tammy se convirtió en un personaje regular y apareció en 33 episodios. El actor Eitan Kutkowski, quien interpreta a Carl, pidió que lo descartaran de algunos episodios al final de la quinta temporada porque iba a comenzar la escuela secundaria y quería experimentarlo adecuadamente. Pudo empezar como un adolescente normal. Aunque se estableció que Verónica era casi estéril, en realidad quedó embarazada en la cuarta temporada porque Shanola Haptom quedó embarazada. A pesar de estar en casi todos los episodios desde la primera temporada, John Cusack aparece como una estrella invitada especial en los créditos iniciales de las cinco temporadas en las que trabajó en la serie. El restaurante Paxi Spice, en el que se muestra a Fiona trabajando, se basa en un bar y parrilla real llamado Paxi's, ubicado en Lincoln Avenue, en Chicago, Illinois. Si no te diste cuenta, fueron dos actrices que interpretaron a Mandy Milkovich. Janie Libby la interpretó en la primera temporada pero luego fue reelegida con Emma Greenwell porque Libby consiguió el papel principal en su Burgatory de AMBC en 2011. La introducción en el episodio piloto es casi idéntica a la conclusión del último episodio donde Frank habla de sus hijos y vecinos, excepto de Fiona. La temporada 4 tiene lugar solo una semana después del último episodio de la temporada 3 que ocurre el primer día de las vacaciones de Navidad. Esto se evidencia cuando Fiona le recuerda a Debbie que Ian solo se ha ido por una semana. Sin embargo, parece que han sucedido muchas cosas en solo una semana. Fiona ahora está saliendo con su jefe después de que Jimmy se ha ido por dos semanas. La mamá de Verónica muestra su embarazo de solo 13 semanas y Svetlana también está bastante avanzada en su embarazo. Libby está en la universidad y las clases han comenzado, aunque la universidad también debería estar en vacaciones de Navidad. En la temporada 5, después de que Fiona se casara con Gus, ella usa un anillo de compromiso en su mano derecha, mientras que Gus usa el suyo en la izquierda. Nunca se menciona el hecho de que sería imposible que Liam fuera hijo de dos padres blancos, obviamente de Monica y Frank, ya que ningún niño ambirracial es más oscuro que su padre más oscuro. La serie tuvo que recrear nuevamente la intro, sustituyendo algunos factores, pero siendo en esencia la misma. Puedes ver algunos cambios como Debbie en lugar de Fiona en el baño, Liam enredando a Franny en lugar de Debbie a Liam, Franny cepillándose los dientes de la taza del baño en lugar de Liam, y Ian teniendo sexo con Mickey. No fue tan fácil conseguir un actor que hiciera de Frank Gallagher en un primer momento. Este papel fue ofrecido a Woody Harrelson. Esto lo rechazó alegando que no creía que pudiese interpretar semejante papel. Pensó que no podía ser lo mejor que Debbie Farfall, actor que interpreta a este mismo personaje en la versión inglesa. Así que la siguiente opción del equipo de casting fue William Macy, que no dudó aceptar semejante propuesta. John Cusack, la actriz que interpreta a Sheila Jackson, ganó en 2015 el primer Amy de su carrera a la mejor actriz invitada gracias a Shameless. La serie transcurre en Chicago, pero no está grabada allí. En realidad, gran parte de la serie está rodada en el estudio de Warner en Los Ángeles, y solo se van dos semanas a Chicago para filmar los exteriores. ¿Has notado alguna diferencia en el pequeño Liam Gallagher? Si te decimos que está interpretado por dos personas distintas, ¿cómo te quedas? Pues sí, pero se parecen bastante. Brendan y Brandon Sims fueron los gemelos que interpretaron a Liam de niño. En diciembre del 2016 se informó que Amy Rossum había solicitado que se le pagara más que William Macy por las temporadas futuras para compensar las temporadas anteriores en las que les pagaba menos que a Macy. La disputa salarial retrasó brevemente el trabajo en una octava temporada de la serie mientras ella y Warner Bros. Television negociaban. La disputa llegó a su fin el 14 de diciembre, cuando Rossum confirmó a través de Twitter que continuaría trabajando en la serie con la producción de una octava temporada para comenzar en mayo del 2017. Mandy y Liv son una pareja fuera de pantalla. Mandy Milkovich y Liv Gallagher, que son novio y novia en la serie, también son una pareja real. Los dos comenzaron a salir en 2011, cuando Greenwell se unió al elenco como el reemplazo de Jane Levy. Amy Rossum tiene un montón de líneas y tiempo de pantalla en la versión estadounidense como Fiona en Shameless, pero su contraparte británica solo aparece en 19 episodios del 138. De hecho, su personaje es enviado a prisión equivalente a la de Estados Unidos que regresa. Quizás es una de las razones que la vemos más en pantalla en esta versión. Si eres muy atento durante las temporadas, las escenas de sexo van disminuyendo poco a poco. Además, los desnudos también desaparecen, solo se quedan en ropa interior o se tapan. Podrás notar más esto en las últimas temporadas. Con la renovación para la temporada 11, se convirtió en la serie más larga tanto en episodios como en temporadas de toda la historia de Showtime. Originalmente había una escena en el final de la tercera temporada en la que los brasileños jugaban hockey con la cabeza de Jimmy, una clara indicación para la audiencia de que el personaje había sido asesinado. Incluso hicieron una cabeza falsa de Justin Chatwin, pero optaron por no mostrar la escena, en caso de que cambiaran de opinión acerca de matar al personaje. El creador John Wells dijo públicamente que el personaje estaba muerto, pero terminó trayendo de vuelta a Chatwin durante algunos episodios para sacarlo del programa correctamente y concluir su historia con Fiona. Según John Wells, tanto los productores como Amy Rossum querían tener a Fiona de regreso para los episodios finales, pero los procedimientos para filmar en una pandemia impidieron que esto sucediera. Rossum en ese momento vivía en Nueva York y no pudo viajar a Los Ángeles para filmar mientras estaba en cuarentena. Shameless no solamente refleja la situación social, económica y emocional de una familia tradicional en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esta serie te obligará a que te identifiques de cualquier manera, una serie que es cruda y real para nuestras vidas. Deja en la caja de comentarios qué es lo que más te gustó de esta serie, déjamelo saber aquí abajo. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos así, pues yo soy Hugo Huerta, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!